Ojo a��ohéills y caballeros y señores de rencor Es una perspectiva súper especial de statements delOr Tornido de comunitas y señores Alfonso del Corte orchestral Organizaciones Utilizas Las Alfa Producciones Brittany Sonido Con razoriador Supermorfondos condrosos Sonido Buenos Aires Tint prospective Y de nuevo del Valle Y de nuevo, hasta más, más raras Matrix Gracias. ¿Hay que hay gol para el amigo Monseñita? Ya presente, sí señor. ¿Pues sí, cómo lo tomaste? También le damos las gracias a mi amigo. ¿Sonido? ¿Sonido a la acción? ¿Cómo está mi amigo? ¿El que estamos cerrando? Creo que sí, creo que sí. Muchas gracias por pasarnos cámaras y medias. Sí señor, nosotros damos inicio con una rica cumbia para bailar y gozar. Oigan más que rica cumbia para bailar y gozar hoy aquí en casita. Sí señor, vámonos. Vámonos a la cumbia. Vámonos a la cumbia. Sí señor, sí señor, producciones británica. ¿Qué presente? ¿Hoy con quién, chabaco? Así se llama el tema. Una palomita enamorada, sí señor. Y vámonos a la cumbia. Y vámonos a la cumbia. Es para la tapa de la cumbia. Y vámonos a la cumbia. Sí señor, sí señor. Sí señor, sí señor. Hasta tal y mañana. Y bueno, eso es para el amigo. Saboso, mi caro. El gordo mix. El gordo mix. La palomita enamorada. La palomita enamorada. Y vámonos a la cumbia. Ahí está para el amigo Pancho, ya presente. Para los amigos de sonido, sabroso. Y que venga el favor de la cumbia. Oye. Sí, cómo no. Nos vamos entonces, sí señor. Hasta para la mañana. La tierra mundial de Andorra, Chile. Tu gran suerte. Y como es chabaco. Hasta para la mañana. Y como es chabaco. Diagoniza la cumbia. Sí, cómo es chabaco. Ahora está para el Santo Niño de Atocha. Para el amigo Maravilloso. Sí, seguro. Y como es chabaco. Cuando se fue. Es proyección 87. Y cuando se fue. Se marchó. La palomita. Y me dejó. ¡Suscríbete al canal!